¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuviste al lado mío acompañándome Hasta incluso en los peores momentos Pero no me había dado cuenta del daño que causabas Has creado un ambiente tóxico No solo para mí, sino también para los demás Me estabas asfixiando Me sofocabas No somos compatibles Hay otra cosa Conocí a quien está Me hace sentir plena No es una relación tóxica Soy feliz Es distinto ahora Ni siquiera te necesito Tengo otra opción Ya siento que puedo respirar de nuevo Los demás me respetan Estoy haciendo nuevos amigos Es así como merezco ser tratada Hizo conocer alternativas Para hacerme bien a mí misma Y también al resto de la gente Y bueno Así se terminó esta relación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!